Foch de chocolate cremoso delicioso con solo 3 ingredientes y que lo tendrás listo en muy poquito tiempo así que te invito a que te quedes a ver el vídeo que empezamos a cocinar comenzamos la receta agregando en un bowl o un recipiente apto para microondas leche condensada aquí tengo un tarro de leche condensada que equivale aproximadamente a 397 gramos también voy a añadir mantequilla que en caso de que no tengas puedes reemplazar por margarina sin ningún problema esto lo vamos a calentar en el microondas por aproximadamente 1 o 2 minutos solo hasta que la mantequilla se haya derretido y una vez derretida vamos a mezclar con ayuda de una espátula o una cuchara hasta que ambos ingredientes se integren bien ahora finalmente incorporamos el chocolate y dejaremos que repose unos cuantos segundos para que se derrita con el calor residual de la leche pasado un minuto aproximadamente removemos con una espátula y lo iremos integrando hasta que la crema se vea suave, brillante y homogénea si no tienes microondas no te preocupes porque puedes hacer exactamente lo mismo añadiendo los 3 ingredientes en una olla a fuego bajito y derretirlo todo junto eso sí, tendrás que tener mucho cuidado para que tu foch no se vaya a quemar una vez listo puedes usarlo así tal cual o taparlo con film transparente en contacto con la crema y llevarlo a refrigeración hasta que tome mayor consistencia el resultado final será este foch brillante, suave y delicioso que te va a servir para una infinidad de recetas para conservarlo puedes guardarlo en un recipiente hermético y congelarlo hasta por 3 meses y cuando quieras preparar una de tus recetas vas a sacar la porción que necesites y lo calientas por unos cuantos segundos al microondas hasta que tenga la consistencia ideal para tus postres es una receta rápida, súper fácil de preparar, muy útil y realmente no falla además este foch es tan delicioso que te aseguro que te darán ganas de comértelo a cucharadas si el vídeo te gustó no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad un beso enorme y nos vemos en un siguiente vídeo